¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué cuando no sobra? ¿Qué vas a hacer mañana? Si ya no hay mañana Y te quedas sola ¿Qué vas a hacer ahora? Después de abrir la herida ¿Qué vas a hacer después? Cuando se vaya el tren Y no haya más salida Dime tú, ¿pa' qué nos sirve? Darnos besos invisibles Un amor es imposible ¿Pa' qué nos sirve? ¿Pa' qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvide este de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y no miremos como los extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera Yeah, yeah, yeah Radio Azulía ¿Qué vas a hacer ahora? Después de abrir la herida ¿Qué vas a hacer después? Cuando se vaya el tren Y no haya más salida Dime tú, ¿pa' qué nos sirve? Darnos besos invisibles Un amor es imposible ¿Pa' qué nos sirve? ¿Pa' qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvide este de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y no miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando Arriba las palmitas de las chicas Que no se van a volver a casar nunca más ¡Eso! ¡Sarabia! Ay, dime tú, ¿pa' qué nos sirve? Darnos besos invisibles Un amor es imposible ¿Pa' qué nos sirve? ¿Pa' qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvide este de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daños Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Ver la luz Va frío, mal humor en esta tarde gris ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo fuiste tú? Va frío, mal humor en esta tarde gris ¿Qué vas a hacer? Cuando mi olvido sea primavera Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera Baila, baila, baila Oh 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 CC por Antarctica Films Argentina